Cada vez queda más evidente que aquellos que decían que el secreto de Fátima no fue dicho en su totalidad, es así. Tenían razón. Tenían razón, porque cuando vemos todo lo que fue aconteciendo, todo lo que ocurrió en los años del concilio, del posconcilio y demás, es de pensar que la Virgen, que todo esto ya lo sabía, en Fátima había pedido que se diera a conocer la tercera parte del secreto en 1960. Y según distintas fuentes, el Papa Juan XXIII consideró que podía ser producto de la imaginación de su Lucía, que no correspondía, que él no era ese el Papa al que se refería, y decidió no difundirlo, dejándolo para el futuro, que algún otro Papa lo hiciera. Y quizás también ese fue el motivo por el cual, al no darse a conocer, la Santísima Virgen vuelve a aparecerse en Garabandal, y justo lo hace, y no es coincidencia, en los años del concilio. El concilio fue entre el 62 y el 65, la Virgen aparece un año antes, entre el 61 y el 65. Y de ella, justamente, ese tremendo segundo mensaje, que hay que recordarlo, el que dice, como no se ha cumplido ni dado a conocer mi mensaje, hay algunos que piensan que no se refiere al primero, sino al secreto de Fátima, que debía ser dado a conocer en el 60. Pero como fuera, dice, Vengo a deciros que este es el último, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición, y con ellos van muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros, con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con corazones sinceros, él os perdonará. Yo, vuestra madre, por mediación, y ahí dice por intercesión, bueno, quiso decir seguramente por mediación del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Ese fue el segundo mensaje. Ahora, quien leyó el secreto dice que justamente se refiere a eso. Ese mensaje, la parte del secreto que quedó oculto en los miles. Y está hablando de la propia iglesia. De la iglesia, de los errores tremendos de la iglesia. Y eso se complementa, luego lo complementa, mejor dicho, quita, en los años 70. Entonces, cuando los hombres callan, el cielo habla. Y hablarán hasta las piedras. En la quita dice, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Es decir, dice, el demonio se infiltrará de tal modo dentro de la iglesia que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y los sacerdotes que me veneren serán burlados por sus otros hermanos sacerdotes. Y está hablando también de un castigo, como habla también en Garabandal. Es decir, un castigo. Pero que todo viene dentro de la iglesia. Y que al final lo único que va a quedar, dice, es el signo que dejó mi hijo y el rosario. Y no, y más nada, más nada. Ahora, ¿qué es el signo que dejó el hijo? ¿Es la cruz o es el signo sacramental de la Eucaristía? Pero como están las cosas, vemos que la Eucaristía puede ser quitada. De hecho, ha habido todo ese periodo de confinamiento sin Eucaristía. Para la mayoría, digo. Entonces, ¿qué quedará el rosario? Bueno, algunos aducen que los progresistas modernistas invocan un vago espíritu de concilio. Porque siempre con la excusa de que es el espíritu de concilio, hacen las cosas. Y con eso justifican sus herejías. O si no, por motivos pastorales. Ahora, lo cierto es que el concilio, sin afirmar las verdades de fe, como decían los anteriores, los concilios anteriores, en dos mil años, de historia de la Iglesia, se apeló al diálogo. Y se utilizó a veces un lenguaje ambiguo en los documentos. Con lo cual, así se le abrió el camino a los modernistas y a sus herejías. En algún momento, creo que lo comenté, que hubo en los textos de concilio ambigüedades puestas deliberadamente, es decir, con intenciones no santas. Y esto dicho por uno de los peritos, los peritos teólogos, porque esos fueron los que intervinieron mucho y fuertemente. Entre los peritos teólogos también estaba el joven sacerdote y teólogo Ratzinger. Y este perito era nada menos que el padre Schilbeck. Y él fue el que dijo, hemos empleado frases ambiguas y sabemos cómo las interpretaremos en el futuro. Como digo, empezó de una manera el concilio con un programa y después hubo un golpe de mano y ese programa fue echado por la borda. Y ahí estaban, sobre todo, estos peritos que influyeron tanto. Algunos habían sido condenados anteriormente. Y que son la mayoría de corte modernista. Algunos de la nouvelle teologie. Y este es Schilbeck, que fue llamado después al orden repetidas veces por Roma por sus tesis heréticas sobre la virginidad de María. También sobre la resurrección del Señor. Y otras muchas más. Toda una colección. Pero para más datos, para más inri, como dicen en España, Schilbeck fue el principal autor del herético catecismo holandés. Y también estaba en el equipo de expertos Hans Kinn. El famoso Hans Kinn. Bueno. Ahora, esa táctica de usar lenguaje ambiguo, que se entienda según el gusto de quien lo interpreta, es antievangélica. El Señor dijo, el Señor dice que tu hablar sea así, sí, no, no. Que el resto viene de Satanás, del maligno, dice. Por eso, no solo la táctica va contra el Evangelio, sino que sobre todo, es algo que es malicioso. Con el deseo de engañar, ¿no? Por otra parte, en ninguna parte de los Evangelios, Nuevo Testamento, se habla de dialogar con el mundo. Y no de convertir al mundo, anunciando el Evangelio. ¿Qué dice el Señor? Ido, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y será bautizado, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Contundente, ¿no? Ahora, ¿quién se atreve hoy a decir esto? ¿Quién? ¿Dónde se escucha esto? ¿No se dice acaso que no hay que hacer proselitismo y que hay que respetar las demás creencias? Es que uno no deja de respetarlas, pero sí de afirmar la verdad de la propia fe. Pero orgullan que no hay que imponer nada a nadie. Ahora, yo me pregunto, ¿y quién impone? Anunciar no es imponer. Es decir, no, no dijo que impongamos nada, sino que anunciemos. Lo dice claramente. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y después sí advierte que crea y será bautizado, se salva. Al que no, en su libertad se condenará. Entonces, anunciar la salvación que no es imponerla es el mayor acto de misericordia que podamos imaginar. No hay nada de compulsión, de exigencia, de conversión. La exigencia es para quien cree en Cristo como Salvador, para la verdadera Iglesia, esa que lleva en sí San Pablo cuando dice, ahí de mí si no anuncio el Evangelio. y dirá en ese pasaje de su primera carta a los corintios que siendo libres hizo esclavo de todos para ganar a todos, para ganarlos a la salvación, por supuesto. el Señor no dio alternativa al anuncio porque no la hay. Es por la predicación que se llega a la verdad de la fe. En Romanos que leemos, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han escuchado hablar? ¿Y cómo van a sentir hablar sin que haya alguien que lo anuncie? Entonces, esta es la situación que vamos teniendo también en la Iglesia. Aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, queridos amigos, es importante que creo que ya lo dije pero que lo repita una vez más. El propósito de esta pequeña serie también de audios que en parte yo lo he dicho en otros y algunas cosas se irán quizás repitiendo, otras no. Tiene un propósito como tuvieron otros, ¿no? Mostrarnos en qué momento estamos viviendo. Hubo toda una serie antes que el Señor venga, después tratamos otros temas como por ejemplo cuando fue la Amazonía, la preparación, después el documento final, exhortación posinodal, en fin. Fueron varios temas que nos están hablando de la actualidad. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque primero el panorama puede estar confuso y es importante integrarlo, es importante tener la visión total de dónde estamos parados, de dónde viene todo lo que viene y no predecir hacia dónde vamos porque ya estábamos inmersos. Entonces, todo esto tiene un propósito fundamental y si ese propósito no se no se no se alcanza yo lo consideraría esto fallido, ¿no? porque es que nos enfrasquemos más, que nos nos concentremos más en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en tratar de salvar a los otros hermanos que están lejos y que están peligrando porque no peligra simplemente su vida aquí en la tierra, un contagio, lo que sea, peligra la vida eterna, nada menos que la vida eterna. Así que por eso lo estoy haciendo y ahora estaba, primero empecé con el mundo y ahora estoy con la iglesia, con nuestra iglesia. Pero, por otra parte, quiero también, cuando digo oración, una cosa que veo que a veces estamos metidos en maratones de oraciones, a ver esta novena para esto, a ver ahora este otro para este otro, a ver este, qué sé yo, o estos rosarios mundiales, lo que sea. Cuidado que no perder la oración diaria constante, perseverante, por estas cosas que nos hacen pensar sí, bueno, ya lo hice, ya está. No, no, esto es cotidiano, es una actividad cotidiana. Y tampoco entrar a ver porque es una inflación de evidentes que son falsos en la grandísima mayoría con falsos mensajes y que, bueno, y todo, si será verdad esto y no, y este es, y este otro no es, y esto que está diciendo, y cuándo va a ocurrir, y qué va a ocurrir, y qué ahora en octubre, y qué ahora qué sé yo, bueno. Yo di alguna indicación, pero nada más, no, no hay que seguir, basta, sabemos, qué más, si estamos viviendo lo que estamos viviendo. La Virgen nos viene alertando, acordémoslo de Quivejo, cuando vimos todos los, vimos esas apariciones en María la Eucaristía, María la Eucaristía al final de los tiempos. En Quivejo la Virgen dijo lo que iba a pasar y no se la escuchó, o se la escuchó poco, y después qué hubo, una terrible matanza, bueno, ocurrió lo que ya ella iba diciendo y iba tratando de evitar. Entonces, todo esto ya está ocurriendo. Yo cuando hablé, por ejemplo, eso que pasé sobre el satanismo, me dijeron, bueno, han visto otras cosas que aún hacen. No, no, el propósito era solamente mostrarlo para decir esto está ocurriendo, esto es gravísimo, pero no sigamos sobre esa misma beta, ya basta, con saberlo basta, porque tenemos que tomar conciencia, ese es el propósito de todo esto, tomar conciencia. Entonces, en esta misma línea sigo estas series, pequeñas series, creo que sea, de audios sobre lo que está ocurriendo, qué estamos viviendo, y dónde viene lo que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando del modernismo, estamos hablando de cómo se infiltró con la excusa del Espíritu de concilio, se hizo toda una reforma también, en la, bueno, que la aprobaron por otra parte, hay que decirlo, ¿no? Litúrgica, y fue cuando además se empezaron a quitar del centro el sagrario, poner un costado, se quitó la Virgen, se desnudaron los altares, la Virgen, todos los santos, bueno, fue una tremenda protestantización, ¿no? Y todavía tiene consecuencias, los que fueron formados en esos tiempos siguen con todo esta, estos errores metidos, ¿no? que los han volcado a los demás. Y también hubo gestos, hubo iniciativas equívocas, incluso el encuentro, por ejemplo, de Asís del 1986 con todas las religiones, de un Papa tan grande que tanto le debemos como Juan Pablo II del cual no se puede dudar su santidad, pues eso no fue acertado, no lo digo yo, lo dice el tiempo, le hemos visto cómo se han aferrado de eso los progresistas para algo que seguramente fue hecho con muy buena intención, ese encuentro de todas las religiones, pero también hay que decir que en ese encuentro hubo animistas con sus ritos en las iglesias de Asís, seguramente no sabido por el Papa, hasta hubo un Buda sobre un sagrario, si bien no podemos dudar de la buena intención, fue un error, fue un error. Incluso me decía notar que la propia Virgen en los mensajes del Padre Gobi contemporáneo en ese momento, la Virgen que dice al Padre Gobi en sus locuciones que ese es su Papa, como también lo ha dicho el Međugorje, dice que eso no está bien. Ahí la Virgen dijo no, no, esto no, se opone a decir no, 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 fue un grave error. Que algunos cardenales como el cardenal famoso, el cardenal ya como Bifi que fue arzobispo de Bologna y también el mismo Ratzinger no estuvieron de acuerdo. Lástima que después pasando los años, 25 años más tarde, ya como Papa permitiese el Papa Benedicto y lo digo con todo el respeto y el amor por el Papa y toda la sumisión, ¿no? Se permitiese reeditar a CIS aunque fue con atenuantes pero, claro, eso es, debía, es decir, hace pensar que está bien porque ¿a qué lleva? Al indiferentismo religioso. Aunque no se quiera, aunque no sea el propósito, el mensaje es que todas las religiones son, pueden ser primero religiones de paz, lo cual no lo son y segundo caminos, caminos para la paz, el único príncipe de la paz es Jesucristo. Entonces, claro, seguramente hubo grandes presiones internas, las hubo, no hay duda, ¿no? Es tan, tan grandes han sido que las obligaron después a renunciar, ¿no? Pero bueno, entonces, aquellos gestos de acercamiento, esas iniciativas, por buenas que fueran las intenciones, han llevado a la confusión de los fieles, a ese indiferentismo religioso, repito, a pensar que todas las religiones son buenas y que en todas hay algo de verdad, ¿eh? Así que estamos, claro, cada vez si vamos deslizándose por este camino, es un camino que está en pendiente hacia abajo y al final lo mismo da una religión que otra, al final cada una tiene su verdad, entonces, al final nadie la tiene por completo, ¿eh? Y si nadie la tiene por completo no hay una verdad y se llega al sincretismo, a meter todas juntas, como decía la Virgen, se quejaba, ¿no? De ese amasijo de religiones, decía, en tres fontanes Bruno Cornacchiola. Y entonces se niega a Cristo, como verdad absoluta, es decir, no estoy diciendo, digo, ¿a dónde lleva un camino así? Las consecuencias y se niega la revelación que el único Salvador es Jesucristo. Y sí, es cierto, el concilio, por eso decía, hay cosas que dijo, por ejemplo, que en otras culturas, en otras religiones están las semillas del verbo, pues, esa fue una frase acuñada por un padre en la iglesia, por un San Justino, y esta es repetida en Lumen Gentium, en el Argentes, en Gaudium et Spes, y en Nostra Etate. Pero, claro, la idea es que todo donde hay verdad conduce a Cristo. Esa es la idea, pero que la mayoría entendida era la de utilizar todo lo bueno, lo verdadero, que pudiera haber en otras religiones para encauzarlo en una acción misionera. Sin embargo, todo se ha ido desvirtuando, dando vuelta al punto de llegar a un sincretismo, un indiferentismo religioso, y al decir que entonces no tiene sentido hacer ninguna evangelización. En una religión, vale la otra. Es decir, entonces, ¿qué? Ya no, lo importante es amarse, es respetarse, es la paz. Pero, ¿cómo va a ser lo importante amarse, respetarse y la paz si yo a Cristo lo dejo de lado que es el único? Nosotros, es imposible los hombres que lo podemos lograr por nuestra buena voluntad, entre comillas. Es decir, hay una sola, hay un solo Salvador, hay uno solo que me puede traer la paz, uno solo. bueno, también, lo que había pasado en Fátima, ¿no? Fue el 5 de mayo del 2004, donde, con la anuencia de las autoridades, en nada menos que la caperina que se la llama ahí el altar del mundo, hubo hinduistas que hicieron su ritual y que ellos llevaban tomando a María como una diosa. y claro, cuando después se lo llamó al orden desde Roma, ¿qué adujeron? Que era el espíritu de Asís, seguían el espíritu de Asís. Entonces, vemos cómo se van introduciendo estos errores y cómo se fueron en el cuerpo de la iglesia. Pese a grandes papas, pero que no pudieron luchar contra toda una María que era gigantesca. Lo que pasa es que el santo padre de Juan Pablo II tenía un peso muy grande. Entonces, aunque tenía batallas mediáticas, no podían contra él. La gente lo quería y lo seguía. Pero una personalidad más introvertida como la de Benedicto, además el papa Juan Pablo II tenía a Ratzinger y papa Ratzinger no tenía a nadie. Entonces, todo eso se fue, se iba gestando, viene desde, ya estamos viendo, de Pionono, de la época de más de 100 años, más de 100 años. ¿Dónde hace eclosión? Hace eclosión en los años 60 y se va extendiendo a través del tiempo hasta llegar a nuestro día. Por eso vemos en los documentos del concilio el papa Pablo VI tuvo que intervenir. Una vez que se había redactado la Lumen Gentium, esto para dar unas ideas, ¿no? Y lo hizo mediante una nota explicativa previa que aludía al capítulo 3. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el capítulo 3? Había un texto ambiguo y donde se pretendía relativizar el dogma de la infalibilidad que había proclamado infalibilidad papal bajo ciertas condiciones, claro. No siempre es infalible el papa ni impecable, absolutamente no. Pero ciertas condiciones, digamos, cuando proclama una verdad de fe desde ex cátedra solemnemente es, en ese caso, infalible. Pues esto lo estaban mirando y esto ha sido proclamado este dogma por el Vaticano I, el Concilio Vaticano I. Y ese texto también tiene una eclesiología, es decir, un concepto de iglesia protestante, lo cual estaba disminuyendo la autoridad del papa en vistas a que una sinodalidad ¿os suena? Es decir, colegialidad en la que el papa es igual a los demás obispos. Un cierto primus interpate, pero de honorífico, pero no el que lo que hizo el papa ahí terminó, ¿no es cierto? El papa está por encima del concilio, por ejemplo. Estuvo el concilio de Constanza, además que decían al revés cuando hubo el tema de tres papas al mismo tiempo, fue el concilio el que dijo que la autoridad mayor en la iglesia era el concilio. pues eso fue desechado, eso es herético, no hay nadie por encima del papa, bien, pero el papa no hay nadie por encima de Cristo, el papa no puede estar encima de Cristo, ¿no? Si el papa dice algo que va en contra de lo que Cristo dijo, entonces se convierte en antipapa, por supuesto ha habido antipapas y más de uno en toda la historia. Entonces, estamos viendo cómo, lo que quiero decir es, volviendo al tema de la nota explicativa, cómo tuvo que reaccionar en un documento del concilio para decir, bueno, atención, lo que hacíamos antes son susceptibles de revisión. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito. Bueno, estamos viendo dentro de la iglesia una corriente muy, muy, muy fuerte es decir, que fue cobrando cada vez mayor fuerza a partir del concilio Vaticano II, pero que no es, no la produce el concilio Vaticano II, tampoco eso, no hay que perder el equilibrio en el juicio, porque eso viene de antes, como decía, antes, antes, estamos hablando de más de 100 años antes. Entonces, en la época del concilio venía, bueno, sí, de por lo menos 60 años antes, 70, y viene, y va minando, y va irrumpiendo, y va tomando posiciones claves. Claro, cuando se toman las posiciones claves de seminarios, de universidades pontificias, van poniendo su gente, los teólogos, eso tiene un efecto devastador. y eso fue lo que, lo que fue ocurriendo, entonces se perdió lo elemental, lo que tenemos que saber de la fe, y toda una maraña de cosas que, como para que todo lo que se había enseñado ya no era, estaba superado, y ahora venía otra cosa nueva, que es lo que ellos pretenden a la Iglesia, por supuesto, pero que, obviamente, no puede ser así. Entonces, fijémonos que en este contexto histórico aparece la Virgen. ¿Y para qué aparece la Virgen? Para mostrarnos exactamente con el camino, el camino de siempre. La Virgen no es que se va a oponer, porque lo dice, por ejemplo, en Anticipa, el pedido de un concilio en Amsterdam, donde está diciendo que hay ciertas cosas que hay que cambiar, pero dice, la doctrina no se toca. Es decir, ponerse a tono con la época, pero tampoco para dialogar con el mundo, sino para ser lo más comprensible, para llegar más a la gente. No podemos estar en actitudes doctorales. Hay que llegar, el mensaje tiene que llegar, simple, y no llena un ropaje que al final lo hace pesado y que no llega. Es decir, es el espíritu que tiene que hablar. Y bueno, el espíritu tenía que remover ciertas incrustaciones, pero una cosa es eso y otra cosa es para el otro lado. Entonces, hubo una intención los que estaban bien intencionados y que ese escapó de las manos y que fueron copados, digamos, y estuvo nosotros los malos intencionados, que son los que han tomado cada vez más fuerza. Y por eso, casi al final de su vida, Pablo VI, le advertía a su amigo, el filósofo Jean Guitton, miembro de la Academia Francesa, además, y además, fue el único laico que estuvo en el concilio, que participó del concilio, invitado especialmente por el Papa. Recordemos que el concilio lo comenzó Juan XXIII, pero no pudo terminar porque muere, entonces Pablo VI asume el pontificado y dice que lleva a cabo el término del concilio. Y le advertía justamente al Papa Pablo VI, ellos dicen que estábamos esperando una primavera y vino un tremendo invierno. Y dice que llegaría el día en que la iglesia se iba a ver disminuida en un pequeño resto. Decía, por eso, cuando Amargura esperábamos una primavera después del concilio y vino un crudo invierno. Y aquella frase famosa cuando dice por alguna grieta de la iglesia ha penetrado el humo de Satanás. Lo dice el Papa. Atención. Lo está diciendo un Papa. Y uno que es el Papa del concilio fundamentalmente. Por eso, atención, y esto lo dice en fines de los 70, poco antes de morir, ya pasaron 50 años casi. Bueno, 40 y tantos. La referencia exacta es esta. Le dice el Papa, hay una gran perturbación en este momento en el mundo y en la iglesia. Y lo que está en cuestión es la fe. Ahora me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. cuando el Hijo del Hombre vuelva encontrará aún la fe en la tierra. A veces me leo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de este fin. ¿Estamos próximos al fin? Esto jamás lo sabremos. Hay que estar siempre prontos, pero puede aún durar mucho tiempo. cuando considero al mundo católico lo que me llama la atención siempre es el Papa que está diciendo esto es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte. ¿Qué tal? ¿No estaremos ya en eso? Es el comentario mío sigo con el Papa pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia jamás representará el pensamiento de la Iglesia es preciso que subsista un pequeño rebaño por más pequeño que sea. Esto fue a fin de su pontificado en 1977 lo dijo. Y lo que dijo el entonces Cardenal Carol Boitigua cuando definió el enfrentamiento final entre la Iglesia y la Antiglesia y lo dijo en un congreso eucarístico en el congreso eucarístico de Filadelfia en Estados Unidos en el año 76 y curiosamente digo porque la Eucaristía es la que está el centro de este ataque. Bueno, aquí hay dos dos centros importantes bajo ataque entre todos porque este enemigo está atacando por todos lados pero fundamentalmente es la Eucaristía y la familia son los dos pilares de la Iglesia la Iglesia la Doméstica la Iglesia donde se forja la fe y donde nacen las vocaciones la familia y por otro lado obviamente la Eucaristía que es la presencia real y como decimos la Eucaristía también es sacerdocio porque están juntos no hay sacerdocio sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdocio entonces ahí está eso es eso es lo que está pasando nosotros los embates los venimos sufriendo la Iglesia desde siempre desde el comienzo cuando aparecen todas las herejías y por eso como comentaba empiezan a aparecer los concilios para refirmar confirmar la verdadera fe y denunciar condenar a los errores a las herejías pues en los últimos tiempos cuando el final de la cristiandad es cuando aparece Lutero hay que decir que Lutero también es un fenómeno no aislado porque en la Iglesia en ese momento había abusos había un montón de cosas entonces aparece este Lutero destroza todo lo cristiano lo va haciendo en un proceso no comienza así comienza con esas denuncias pero después cada vez se va el proceso radicalizando y entonces empieza a negar los dogmas nega la fe es decir la fe como si fuera una opinión en el fondo y las justificaciones solo por la fe así que nega las buenas obras la necesidad de las obras y desvinculada a la escritura de la tradición y del magisterio sola escritura es decir y eso lo vemos que se metió se metió muchísimo nosotros cuántas veces me dicen pero y esto donde está en la Biblia pero es que no todo está en la Biblia también la vida religiosa él era un religioso pues la la liquida la vida religiosa procesada con votos la ley de la moral objetiva el culto a los santos el episcopado apostólico es decir ahí se rompe toda sucesión apostólica por eso ya ya no tienen sacerdotes no tienen obispos nada el sacerdocio ministerial y el sacrificio eucarístico se convierte en una cena memorial al comienzo bueno él habla de una cosa como empanamiento una cosa una cosa rara sobre la eucaristía cree en una cierta presencia real en ese momento en fin así que esta es la situación y decía como decía un cardenal del cardenal primado de Holanda en el 95 Adriano Simonis decía en una entrevista en la revista 30 días la situación de la iglesia es hoy dificilísima puede uno preguntarse si no está en acto en el mundo occidental una llamada a sí misma segunda reforma se refiere por la reforma protestante y dice esta segunda reforma me parece más peligrosa que la primera ¿qué tal? y él sabía de que hablaba porque ya habían tenido en Holanda el famoso este catecismo holandés totalmente herético y se ataca se ataca todo la liturgia todo bueno vamos a detenernos aquí pero siempre sobre esta perspectiva todo lo que estoy diciendo tiene un propósito saber dónde estamos parados mejor de dónde viene todo pero sobre todo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es orar 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 y ayudar a la Virgen a rescatar a otros alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima ¿qué tal? ¿qué tal?